Te quiero demandar ahora por qué escapimos a la bachada que abachaste del treno. ¿Me puedes contar de nuevo cuáles se pasó cuando abachaste el treno ahí? Las criaturas que había, cuáles las codras, los ruidos, los huesmos, ¿me puedes contar? Para no hablar, te metí la Zebeca. Cuando abaché yo, no estaba en el vagón mío, puede ser que no estaba en el vagón de las criaturas ahí abajo. Yo, cuando abaché yo, estaba en un vagón, uno de los primeros vagones era, no sé... ¿Cuándo te acordas? ¿Qué viste cuando abachaste? Todos ahí estaban. Vino la cruz cheroza, me recuerdo la cruz cheroza que empezó a echar putís para comer para los prisioneros que había antes, estaban andando por la ventánica. El que enferraba, enferraba, venía uno. No, es a mí que me dio, no es a ti, no es a mí. ¿Cutí de cuál? Cutí de comida. ¿Y cómo abriste esta cutí? Espera, tomó el chón al cutí y me vino a mí en la frente y me hizo un agregado aquí, que me curió el sangre y todo y me lo facharon aquí. Comenzieron como hoja. Imagínate esto. ¿Esto a la arrivada de Auschwitz? A la entrada. No, antes de arribar. Antes de arribar. Antes de arribar a Auschwitz esto, la cruz cheroza estaba traiendo cosas para ayudar, para dar a comer. ¿Cruz cheroza de quién? No sé de quién es, cruz cheroza. ¿Cuándo te acordas después de esto? Yo no vi ni cutí ni nada. Al que tomó, tomó y comieron. Ahí estaban mis cuñados, todos allá, de la familia muestra, estaban conmigo, todos. Entonces estaba el tren quitado en la estación a este punto ahí. ¿Cuándo te acordas de este momento de ahí? ¿Cuándo se pasó? ¿Cuándo te acordas? Lo que te estoy contando, eso de caminar, para ir a Auschwitz, en el camino. Ah, eso era en el camino. En el camino, cuando estacionó, que querían vaciar los calderos de pesadas que habían, se cualó, entendí. ¿No nos daban nunca agua de viver? ¿Cámbata, que esa agua se nos daban agua, agua de viver? Nada. ¿Ahora? ¿Puedo meter? Sí, sí, habla. Después, a la hora de estar en el camino, a baixar, a arribar a Auschwitz. Estamos en Auschwitz. Entonces, ahora, cuando bajamos, yo me recuerdo que había almanes ahí, de guardias, con las mitrales. Es alman. Él tenía guardia, había la mitrala, ¿dónde me? A la hora, y empezaron a baixar todos. Viejos, hombres, mujeres, criaturas, genes. Una ley de genes se iban a baixando. Cuando viajaban, me metían para aquí, cuando eran viejos, cabían criaturas por ahí. Raus, Raus, Auschwitz, 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 Raus. Dizían. Oh, despedida. Entendí. Esas palabras, me dijeron, después me olvidé. Entendí. Estas fueron todas las mujeres ahí, criaturas y hombres viejos todos, para el crematorio. Siente. Yo no vi de ser crematorio, no sabía. Es después que lo supe. Ahora, a muchos otros nos abajó, tenían de ministerio de higiene para ir a borrar la mina de Timur. No es ahí que está la mina, es otro lugar. Vamos a ir con un treno, con un vagón. ¿Entiendí? ¿Cuánto tiempo quitaste en Auschwitz? Espérate. En Auschwitz tuvimos 40 días y 40 noches. ¿Y cuál vas a ir ahí? Nada, a limpiar ahí. Hay de cosas que había que limpiar afuera. En las calles afuera, a limpiar. ¿Andy vos echabas? ¿Ah? ¿Andy vos echabas en Auschwitz? Había baracas ahí, no. Baracas de prisioneros. Baracas con tablas, camas de tablas ahí. Me echamos ahí. ¿Cuántos días vos echabas en una cama? Dos días, tres días, me echamos en una cama. ¿Qué se acuerda? Yo me apropaba 50 años de pecado. Ahí es posible que uno se va con su fal, se va con lo que pasó 50 años antes. 50 años, pasó 8, dice. Entendí? Ahora, quedemos ahí en Auschwitz. Mujeres de un lugar, genes y gigas, y hombres genes de otro lugar. Las vías, todas las y gigas? Las vías, se veía de frente. Y los hombres de esta lugar, me está contando que todos los viejos y criaturas y mujeres y hombres fueron a un crematorio, los llevaron ahí y a los quemaron. Dos mil personas. Quedaron un poco de higiene. Y casi, y más ellos. Es de ahí que te dicen que en el que vivo ya, gritos de guayas, de neve de gratuica, no sé decirte. ¿Cuándo estuviste en el campo de Auschwitz? 40 días y 40 noches. ¿Cuándo vos daban a comer? ¿Qué es la cosa? Supa. ¿Ya flacado? Supa una vez a la semana, ¿qué te daba? Shabbat era, no sé. Entre semanas te daban una tartina de pan, una tartina de pan, con un poco de cotichis. Esa es la comida. ¿Te acuerdas tú si hacías Shabbat cuando eras al campo? ¿Shabbat que hacía yo? ¿Al campo? ¿Hazías la Shema cuando estabas en el campo? Ah, eso, hacía yo. Mi padre me decía, déjame ver a ninguno. Había un yidio, el padre de, esta, ¿cómo se llama? Brillante. Diamante, que diga. El padre de Diamante se llamaba Jacofuño. Esta, pues yo, de los mansebros todos que éramos ahí, quiso decir, árbit. Allá, siempre en el campo, afuera, allá, y decimos árbit, ahí, sin libros, sin nada. De cabeza lo que sabíamos. Esta sabíamos en dar todo, ¿entendés? Después, ahí se lo quemaron, lo mataron después, no se supo más nada de esto. ¿Entendés? Y decía árbit, una vez, dos, que he dicho esto, escapó, después, pasó los días pasados. Cuando arribó 40 días, ¿entendés? Ahora es que nos van a tomar, nos van a meter al vagón, y nos van a llevar al lado, que es un lugar que se llama Riddertau, Charlotte Grube. Este era otro campo. Era la vida de qué mundo. Este era segundo campo. Segundo campo. ¿Solo los hombres o los mujeres también? Hombres y mujeres, y chicas, aparte, otro lugar. ¿A este punto de ahí, cuál te venía? Terrestre, había las chicas con la terrestre. ¿A este punto de ahí, cuál te pensaba tú en la cabeza? ¿Cuál pensaba nada? A otra vez, cuando vamos a estar en el campo, te voy a contar, va a arribar esto también, ¿entendés? Ahora, fuamos a Riddertau, Charlotte Grube, arribamos ahí, desbarcamos ahí, ¿entendés? Y nos tomaron, sin había baracas ahí, sin baracas de Cinguc, chungú y tabla, ¿entendés? Ahí nos encajamos ahí, mesas de tablas, había ahí, vigilería, todo, ¿entendés? Y estuvimos ahí, sentados ahí adentro, y después nos metían a limpiar las calesas afuera, donde hay nieve y una boda, que quería ser limpio, nos metían a hacer esta limpieza. Después, no pasó mucho intentes, nos tomaban a los hombres que había, nos llevaron al charlote grupo que había ahí en la fábrica grande de Quimor, había ascenciers para bajar abajo y todo. ¿Fábrica o mina? Nos llevaron de noche y de mañana y nos tornamos de noche a la tarde. ¿Era fábrica o mina? Mina, de Quimor. ¿Me puedes contar ahí cuál fue lo que pasó? Ahí era la ascenciera que te bajaba abajo. Nos bajaba abajo con la ascenciera, y yo ahí con uno me aseguró civil. ¿Te acuerdas del nombre? No, no me lo sabía. Era, que elaboraban ahí, eran civiles esos, que eran pagados de los almanes, ¿entiendes? Pero, me recuerdo, tengo un indicio que la fábrica apartenía a un judeo patrón, la mina de oro de Quimor. Eso no sé si es verdad, me entero, no sé. Incluso hablando, íbamos ahí a elaborar, elaboramos, metía estas minas en la pared que escopiaba las piedras que lo llevaban a él y yo. ¿Y cómo la transportabas las piedras? Con la mano, con las dos manos, se metían ciena y llevaba la piedra para quitar el jet que había ahí. Porque la mina metía esas piedras para quitar el jet y continuar la mina para quitar más Quimor. Y había el caminico de carrucicas de Quimor, que las hinchíamos ahí con la paleta y se la llevaban afuera de la mina de Quimor. Para llevárselo a los vagones, para transportar un lugar y otro, no sé, andy. Se iban de ahí afuera, las quitaban de la galería de ahí y se iban afuera las carrucicas todas llenas de Quimor. Y nosotros continuábamos a hacer este hecho, siempre, ¿entiendes? Pero ellos tenían los amantes, el horario, cuando se hacía cinco o seis de la noche, entiendes, al escuro, entiendes, y me llevaban a casa, al lager, me llevaban al lager para dormir ahí, reposar, y me llevaban la comida, la porción de comida que hay de dar, entiendes, etcétera. Y de ahí me echamos a dormir. Esto continuó, 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 ¿cuánto que te digan? Hace un día en él, en él venía a que se escondía de Dios, se escondía. Después, cuando estuviste ahí a Charlotte Grubé, ¿solo este hecho así? Charlotte Grubé, allá, sí, en el Quimor. ¿Te acuerdas? De Quimor. Cuando después pasó el tiempo, un momento, a esto del pie. ¿Cuándo te pasó en el pleno? Mostratis que tiene una cicatriz en la pierna. Sí, una cicatriz aquí. Sí. Esto era el día. Estas piedras ahí, yo, me salió aquí un huevo. Estaba pisgado la borro. Pisgado la borro, piedras que había, aferraba piedras, las inventaba aquí, para llevarla a este, para meter, quitar el jeque, meter esto. Sí, sí. Y continuaba la galería, para morder el Quimor. Hacían, tenía máquinas para el Quimor. Porque yo era piedras que daba. No sé cuáles días. ¿Cuándo te salió a la pierna? Te quiero mostrar, que él ve. He wants to show that he got injured on his leg because of carrying all the stones that he had to lift. He developed a lump in his leg and, you see, on his leg. Sí, ¿de? Ok, now he's going to tell the story of actually what happened there. Ahora, viste ti. Esto operaron a mí de Dios, doctores. ¿Cuál es? Sí, acce ahora. Do you want to... Over here. Ok, he's going to... Capó. Oui. Olé. Ok. Esto es... Ahora, viste ti. Esto es de una mina cuando... Que... Que no estaba cuidando más. Ahí estoy de la línea de la mina. Sí. Que me... Que quiero ver cuál va a nacer. Allora, te salió un... Esto, un títico. ¿Puedes contar la historia de esta hora? Sí, te voy a contar. No me quieren tomar, dici. Te vamos tomar, cuando vas a tener tichu. ¿Quién no te quiere tomar? Los doctores. Y había doctores y diómi. ¿Quién te iba al hospital? ¿Te tomaron pichín? Los almanes, sí. ¿Te tomaron pichín? No pichín, no. Dici, cuando vas a tener fiebre, te vamos a tomar. No pasó después de un día, dos días, de no sé, eh. ¿Estaba doloroso? Doloroso, sí. Estaba anflado ahí. Había un huevo. De infección. Eh. Vino este, ententes. De esos de ahí me tomaron, me iban a la operación, ¿no? Ententes. Y pichín, con el pantalón que tenía delgado, pichín se ven, ¿no? Miraron ellos, ententes. Vieron que tenía fiebre después. Ententes. Me tiraron bengelic en la mano. En la mano, me tiraron bengelic. ¿Sabes cuál bengelic? Para dormir, ¿cómo se dice? Chloroform. Chloroform, sí. Me tiraron la mano. Conta. Ein, zwei, drei, siefer, siepsen, acht, siepsen. Acht, cinco, dieciofe. En ocho, arribaba, ya me dormía. Ententes. Me operaron la pierna. Me operaron la pierna. Me tiraron ahí gazas de... Gazas de... Estas gazas que hay de ropa, ¿cómo se llama? Para travar la infección. Como le dicen a de todos, ¿eh? No tenían ni fachas para enfalar. Fachar. Con papel tuareto. Y bajaban las piernas, ¿qué sabe? Entiendes? Y después de... De tres, cuatro días, era cinco días, no sé. Estuviste en el hospital. Vino este, de la SS, vino. Que quiere verme como está. Cuando había ido acá, tampoco me echó. Auf, auf. Arbeit. Auf, auf. Arbeit, dijo. Avanti, te empiezas. Dije, a laboro. Auf, Arbeit. Ententes. Dije, a mena, que no escapó de ahí, ya escapó. Dije, te va a majar ahí en el laboro. Me metían de nuevo a la laborar ahí, y ahí me amajó. Sin nada. Me pasó. Me pasó, no sé cuántos días pasó, no sé. Me pasó, ya me amajó. Y la laboro está continuando ahí. Después. Pasó dos meses, era un mes, era un mes y medio, dos meses, era un sexo, un mes de ahí, o tres meses, me estoy cuadrando. Nada, los rusos y los americanos que están viniendo, están avanzando, y están, los almanes están evacuando. Y había vagones de ahí, prontos afuera, vacíos, abiertos, eh, vagones abiertos, llenos de nieve, ahí entraron todos los maceos que había ahí, ahí murieron todos. Lo que se salvaron ahí eran pocos. Este, uno de la, Giuseppe Menaché, uno, Pepo Hasson, Narciso Ahadev, Nera Ahadev, yo, y Jaquito Hasson, mi primo. ¿A dónde vos llevaron? Me llevaron a, de ahí, me llevaron a Matausen. Estabas en el vagón ahí? En el vagón. Aberto. Y mis hermanos estaban juntos conmigo, pero en el vagón ya murieron ahí, en la luz de gente, murieron del frío, de la nieve y del hambre. Murieron, ahí, ahí. Arribimos, casi, el vagón fue así, porque no había muchos que arribamos ahí, y ya deschardimos ahí, y bajimos abajo, ahí nos llevamos a Ebense. ¿A Matausen? No, a Matausen. Matausen, es en Austria. Austria. Arribamos a Matausen, antes que debimos medio de la calle. No había ni lugar, ni baracas para ir, todo estaba lleno, ¿entiendes? Y mi hermano estaba al abdomen, el muche, el chico, entró. No pasó nada, durante el año se llamaba, se disparó, no lo vi de más. Si fue, cuando le metieron en la cabeza, no sé, si fue, lo mataron ahí, no sé, no sé, lo mataron ahí, no sé, no sé, lo mataron ahí. Nada, no había en la cabeza. ¿Cuál había ahí? No había nadie. ¿Qué labor hacía ahí? Era en Transit que estábamos. Sí. ¿Después? ¿Después cuál hacía? En Transit, pasó dos, tres días después de la noche, ¿eh? Y ahí... Espérate, el vagón que viene, ¿eh? Cuando vos fuertes de Matausen, tenías, ¿cuál vestimiento tenías? La misma. ¿Vos dieron vestimiento de Masía? No, no, la misma vestimiento que teníamos, ¿no? ¿Me puede explicar cuál vos vestías ahí? ¿Eh? ¿Cuál vos vestías? Ah, tenías una ropa, no, está ahí la foto, te la quiero mostrar a ti, que es verdad. Después la vamos a ver, sí. ¿Ah? Era, tenía vestimiento de... No, 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 no. Es vestimiento... No, vos vas a mostrar después. Sí, no, ahora. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo te voy a mostrar. Bueno, la foto que nos vamos a mostrar... Ah, sí, no escribí en Piscina ahí, ¿eh? Sí, pero las ropas que vestías eran de lana... No, de lana. ¿Cuál era el... Cotón. 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 ¿Y tenías fríos? ¿Y chapines, tenías chapín? Chapín, teníamos ahí, yo sé cómo es, chapín, era, chapín. Y después, sé que tenía un mil chapín muestros, no sé. ¿No te acordó las cosas? El mil chapín se mandó, Chapín muestros. Una vez, cuando me quedé la desinfección, una vez, cuando entré la elección, un vino, el diécho más de ahí, ¿eh? ¿Hadió? Y ahí quedó ese chapín, no sé quién era. Fui en el chapín, tú pío, muevo. Me los metí en el pie, ahí está poco. Estaban haciendo desinfección para partir. Así como viene. Te abría la doccia, todos estaban debajo por ahí, para que se diga a baño que están haciendo. La comida que vos daban ahí, ¿no vos engidiava el estómago? Yo, majeite, yo... Que fue sangre, estaba yendo sangre. Que no debíamos de beber agua. Ahí era chá que bebé. Ahí no bebíamos agua. Nosotros bebíamos agua, vamos, jamenimos. A mí me jamenó, ¿entiendes? Y estaba yendo sangre. Sangre, ¿entiendes? No estaba pudiendo. De repente dijiste, mira, que yo tengo... ¿Estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo? Sí, sí, conta. Es, es un... Es en... En Ebense, después de... Después de allá. Ah, dunque, de Matausen... Nos fuimos de cerca, ¿no? ¿Dónde vos iban? A Ebense, de Matausen, después de dos, tres días, vamos, van a Ebense. ¿Cuál? Estamos ahí en Ebense. Ahí pueden cantar, somos ahí, final de la liberación. Estamos ahí en Ebense. Ahí era, ¿qué te dices de la...? ¿Qué es que hacían la operación? Sí. No. En Ebense, no es en Matausen. En Matausen. En Matausen. En Matausen. Charlotte Grubé, me dices que hacían la operación. Después fuiste a Matausen, a Austria, fuiste ahí, que eras en transit. Y a Ebense, cuando arribaste en Austria, decítes que vos llamaban Chai. Y siempre, de Redeltáus, todo era Austria. Sí, entendi. Sí, pero decítes que no vos daban agua de beber, pero tú bebiste agua, y te ingidió las trepas. Chai no daba nada. Entonces, contáte que le decítes a Nair, cuando le decítes a Nair. Nunca más, decí. Me decí, nunca más, guarda el pan, la producción de pan que te dan. Y tú me lo guardas, venía el otro día, el pan se llevaba a Nair. ¿Cómo? Dice. ¿Cuál vos comés no hay más, Diego? Así era, juntábamos a Estoría, medio estaba con la diarrea y la sangre. Después lavaba el hogar, me pasó. ¿Cuál lo hice? No sé, pero no bebí más agua. Chai no te dan. Si quieres el agua que tienen ahí, debes beber agua. Entendé? Estuvimos desde ahí. ¿Cuál hacía de lavaba? Nosotros estamos ahí en una barraca. Nair, me viene Nair, cigarros que quiere dar para trocar, quiere no sé cuál, para trocar, para tomar pan. Después de ahí, usamos la otra barraquita, siempre en Ebenze. Vimos que había de Dios ahí. Aquí no agarró andillo. Estaba, de David Amélie, a Ivana Amélie estaban ahí. Pobretos, nos quemaron eso. Estoristieron, fiel, ahí Ebenze, ahí Ebenze murieron. Me decían, ¿a qué no agarró andillo? ¿Está bien? Yo, al segundo día era, no sé, eh. Y me tomé la porción, empecé a decir ahí. Troco pan con queso, le dije. Aquí hablan español, le dije. Son españoles. Troco queso con pan. Eso te viene en el capo de la SS, era español, este. Un capo, un españolito. ¿Usted cuál lo hace? Dice. Le dije, usted troca pan con queso. Cuando tú ya le tomas el pan de este, ya lo mataste, le dije. Me da un puño, me echa un bacho, me agarró ahí con los pies ahí. Aquí es la fin de chiva, aquí no hay más puños. Ahí quería. A la chance, pues sé que me salvar, o pues sé que me morí con unas pachadas. Me agarró ahí, en arriba del cuerpo mío, pachadas, y con los pies suyos ahí, no había escapación. Al otro día, todavía estamos ahí. Yo cuando sentí que están dando la porción de comida, a Bajarico, a Bajarico, ahí no había laborado. Se elaborara ahí, tomaba la porción de pan, como queso y comida, me metía ahí en la cama de tabla que había ahí, me guardaba ahí antes, ahí debajo, y me lo comía antes, ¿entendés? No sé, no lo vi a este, no podía ver después. Y yo... Una vez, estamos cariando tublas, que estaban haciendo una casa, una cocina nueva que estaban haciendo ahí. Estaba un litíco, Rassón, se llama Lieto Rassón. Este, conocí a hacer fráguas con brinquedos, ahí no, muy difícil este hecho para, para, deschargar los brinquedos, para meter alentos del vagón. Yo me quise ir de ahí Dice, aquí está muy negro el labor Me fui En este lugar que estamos viendo Esta cocina nueva, había camaretas De camaretas, de camaretas Este de la SES me estaba acostando detrás de mí Que yo me fui de labor Camería, dejaba una camareta Tomaba otra, venía este, echaba una Tomaba otra, echaban otra, nunca estaba arribando Lo cual es que me quieras ver Cuando arribé la última No había más salir afuera Me quité la cabeza para grabar Me da una andrug a la cabeza con el cubache que tiene grande Me abrió aquí la cabeza Me hizo un negrigal Y sangre que está muriendo Él mismo me tomó, me llevó al doctor Y dio que había un yeyo Papú Me llevó al doctor ese Me miró Si me tomó la medicina No sé cuál metió Me lo calmó Me le fachó la cabeza entera Entendido y me fue Me fue Ahí, ahí estaba Me llevó él mismo Andé era el lugar que debía laborar Ahí estaba continuando a laborar Después no supe más De ahí Ahora te voy a contar Cuando era del Nébénze Este, este es el que me llamó Tenía un perro Folie berger Muy grande Este tipo Berger Berger Alemán Berger Alemán Entendido y llevó un bacuri De plastique Al perro que tenía suyo Supa con huesos y carne Y todo De ahí Le metió ahí en baixo Para comer Para el perro Yo vi de esto Vi de él Que se fui yo Si fue Antes se fue No sé Quidó el perro ahí comiendo Tomé una piedra De hecho El perro El perro Fui Tomé la comida Que tenía El perro Me lo comí Todo Dios Del hambre que tenía Y abas No tuvo ni saber Si quién comió Quién no comió Si me veía Era Fue chelación Y me comía Esto Entendido Y día Con la comida Harto Harto Estaba buena Para dos Dos o tres días Comía Esto una vez Me se fue a dar La comida del perro En la comida entera El hambre que tenía Ahí es hambre Si no hay Comer No se muere Si no hay A comer Con pan A ceja Con cinco De queso Esto Puede Resistir Ninguno Este fue Uno Del último De allá Cuando fue Había Y después Te dije Pasó Puede ser Un mes Era Me daban a comer Ahí no había Laborar Ahí El labor Que había Ahí era Transito Porque Evacuaron Los alemanes Que no había Más En esta baraca Para laborar Solo a limpiar Ahí And había Nieve Mucha Que estaban Atacando Las calles Las calles De ahí Después Que pasó Un poco Entiendes Y nosotros Sentimos Gritos Gritos Guayas La liberación Libertad Espera Antes de hablar La liberación Me vas a contar Otra cosa ¿Cuál? Papá ¿Estás pronto para contar? ¿Te acordarás En esta barata? ¿Ambrando? ¿Ambrando? ¿Te está filmando? ¿Ambrando? 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 ¿Cuántos años tienes ahora? Ahora febrero, el 7 de febrero 86, otros 4 de los 90 Muchas y bueno Ahora quiero que me contes un poco Lo sé que es muy difícil de contar Todo lo que pasaste al campo En un film chico Sí, pero este film que están haciendo Ya lo sé que es difícil de contar una historia grande En una caseta chica Pero me puedes dar una Me puedes explicar un poco ¿Cuál lo hacías de Anteo ahí al campo? ¿Cuál lo te sentías? Estamos ahí circundados de los almanes Nos llevaba a la borra una mina de Kimur No pensé No había tanto la borra allá ¿A la de mañana? A eso me llamaban a fuera una hora Y de vez en cuando Una hora para hacer el apelo Y se metían Metían todos ahí descabinados Ahí sin nada en la cabeza Y me empezaba a decir ¿Cuál es el apelo? ¿Anu 50? ¡Jabuel! ¿Qué te decía esto? Ya sabes el número que te decía ¿Ando te amizaste esto? ¿Qué amizaron ellos? Ahí me empezé De la pelo que te decían La pelo que decían A poco a poco A poco a poco Me empezaba Cada día de mañana Hacían la pelo El otro Y abuel Está vivo Una variga trababa O una croce Hacían una cosa Que talmente Croce puede ser Cuando se murió Porque cuando veía Que estamos en un hospital Ahí que se murían Ahí en baixo En el pareto del hospital Se murían Y si venía La alma Con el libro en la mano Estaba mirando El número del brazo ¿Qué número es? Ya lo escribía La piscina Miraba en el buco Y la piscina Hacía una croce Ya murió este Fulano El otro había Cinco o seis muertos Ahí en baixo En la camarita Que estamos ahí Nosotros intenté Venía Controlaba Los números Que están muertos Y después venía Nos tomaban Para quemarlos Esto era En el hospital Cuando se murían Las baracas Que estabas viviendo ahí ¿Había puertas Afuera Para cerrar? Sí, no había puertas ¿Era todo abierto? No, sí No fui a fugir Había guardas siempre ¿Y había bañaholas Baños Dochas Sí, baños Dochas Que metían Una de ocho para todos No es un baño Para una persona Que va a ver ahí ¿Vos daban agua Para usar? Para Para que sea Para usar Para lavar Nada Es cuando quieren Que te van a llamar A hacer la docha Docha con agua helada ¿Y las vestimentas Las lavaban? Las mismas Se lavaban Y yo me acuerdo Se lavaban ¿Dormías con la misma Vestimienta? ¿Y vos levantabas Con la misma Vestimienta? ¿Y durante todo el campo ¿Y durante todo el campo Estuviste con el mismo vestimiento? Todo ¿No se lavó nunca este? Yo no me acuerdo Que la vi Yo no la vi No me acuerdo Teníamos ropa Para Lo que había era La desinfección Que te hacían Te vestían Y te vistes también El costum que tienes ahí Blanco y preto Hasta en el libro Ahora Deja el libro Por el momento Queremos saber Tú contas Mu las historias Que Me Me dijiste Que había un amigo Tu Que te llamó Que Vos Dovías Esconder En un Gabineto El gabineto Sí Este Menage No menage Le Wasnio Me contates De uno Que se llamaba Un Menage Que te Es Le Wasnio Sí Menage Es Es Que te contate De menage El bancario El bancario Si El bancario El bancario Yo me nace Me estoy muriendo Dice Me estoy muriendo Que está A morir Sí No tenía más Forza de caminar Que estamos En transporto Para irmos De Bergenau A A Mauthausen ¿Y cuál es la condición? ¿Entendés? Vino al mal, le he dicho tres veces, auf, auf, auf. ¿Entendés? Vino que no ha respondido, le trabó la mitad, le mató a guiscapletón la bruza. Y nos fuimos para ahí, pensé, era, no sé. ¿Tu aceptates para ahí a esconderte con este y a los gabinetos? No es el gabinete, este y el gabinete era otro. ¿Puedes contar un poco lo que se pasó? Me he dicho este mancebico que había de 15 a 16 años. ¿Cómo se llamaba? Elí Jun, el padre de Jacob Jun, todos fueron al campo. Este rico, después dije, ahora vamos a evacuar. Mirá que los rusos y los americanos están cerca para venir aquí. Van a evacuar ahora, vamos a ir de aquí. El mejor, yo y todos nos escondemos dentro del gabinete que está, el gabinete ahí lleno. Elí dice, yo, que voy a estar con esta ropa dentro del gabinete, voy a salir a tener un patacado de cagadas. Dije, ¿cuál va a ser la fin mía después? Yo le dije, yo no tengo este coraje, yo voy a resistir finalmente. Puedo, le dije. Me vino el tiempo de morir, voy a morir. Resistir por resistir. ¿Entendés? Vino el, se escondió, ¿entendés? Y se metieron en el tubo del gabinete. Vieron los americanos que buscamos ir de ahí para otro casal que están evacuando. Controlaron, controlaron los almanes. Tan número, tan número, tan número, tan número, tan número, no hay. ¿Entendés? Banca uno. Banca uno. Están buscando, busca de aquí, busca de acá, busca de aquí. Nos están topando al cabo. Por ejemplo, fueron al gabinete, lo vieron que estaba dentro del gabinete abajo. El gabinete de tabla, lleno de libros, de cagadas ahí. Lo que trajeron no fue. Ahora le trabaron una con la mitad. Ahí lo mataron. Es capaz de ser fin. De ahí, partimos de allá, nos fuimos. Nos fuimos a Ebense. ¿Me puedes contar lo que se pasó? A Ebense que nos fuimos. A pie. A pie, sí. Y en medio de camino que topía este José Bénasé, bahí dijiste, estaba frío ahí, que me dijo que no estoy moriendo, no tengo fuerza. Él vino al Alemán, le trabamos, no, lo mató. Él le dijo, no, no quis entender. Lo mató. Nos fuimos, ya y au enero. Nos fuimos después. Nos fuimos con el rango que estábamos ahí todos los prisioneros. Índimos a otro casal, donde era. Con cual lo busquén tomaron? Con cual lo busquen tomaron? A pie. ¿A pie caminaste finalmente? A pie caminar, sí, mucho camino a pie. ¿Cuántos kilómetros pensaste? ¿Cuántos días caminaste? No me acuerdo, dos días, tres días, no sé. ¿A pie? A pie todo. ¿Quién vos seguíban? Y ellos a pie, y nosotros a pie. ¿Quién habías? ¿Quién? Los almanes. ¿Con las mitralas detrás? Los almanes en la mano también, caminando nosotros y caminando ellos. ¿Había gente que se morían cuando estabas caminando? Yo no vi de otros, yo vi de Jesús, me la sé que se moría ahí, otro no vi de. ¿Mas estabas caminando? Continuímos a caminar. ¿Y después dónde arribaste? Creo que era Matausen que vinimos. No, fuetes de Matausen, decís que fuetes a Ebense. ¿De Matausen era? A Ebense. De Matausen, sí, de Matausen a Ebense. Estás un poco cansado, penso ahora. ¿Y cuál va a ser? No hay reposo ahí. Ahí cuando vino la noche, ahí que estás en el centro de la camarita, la baraca que dice allá, cama, cama de tabla. ¿Cómo la muestra? Tabla, no hay niña, matelán, no hay nada. Ahí terminuíamos. ¿Voía? Blanqueta te van a dar. ¿Cuándo vos llevaron de Matausen a Ebense, decís que camináteis? ¿Vos? De Matausen a Ebense, camináteis. ¿Camináteis a pie? ¿Era el último campo esto? El último campo, no Ebense, que fue a musar. ¿Quién? Había grutas, había esto, grutas que estaban buscando la bomba atómica era, cual era, no sé, a secreto que tenía en ellos, no sabían. ¿Niclé? Ahí murió uno, dos, y uno de, hermano de, de, un hijo de Rubén Levy, que se llamaba Chaco Levy, y este también murió ahí, dos de ellos. Murieron a, el resto, no sé. ¿Cuándo vos fuiste de Rodis, que arribaste a Ebense, había Rabino con vosotros? ¿Qué? ¿Rabino de Rodis estaba con vosotros? Nada, ¿qué ha habido Rabino? No vieron. Rabino ya murió ahí, ya morirían. Un poesía que los metieron ahí con los viejos, con los viejos, ese Rabino que se fue en yo. Había solo... Los Rabinos, cuáles de Rodis, habían partido de 1930. ¿Estos que estaban con vosotros a la fin, al último campo, eran todos de Rodis o eras mixto con otros? Todos de Rodis. ¿Había otros campos también juntos? ¿Había de otra nacionalidad? No, 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 no andimos otros. Estos eran los de Rodis, eran un vapor, todos los de Rodis, 2010. No, no, quiero decir, cuando arribaste a Ebense, cuando caminaste, es tú todos los que estabas caminando en grupo, eras todos de Rodis o eras mixto con otros de otro campo? Todos de Rodis. ¿Había también Polacos? ¿Había Polacos o había...? Pues cerca había, no estoy acordando. ¿No te acordás? ¿No te acordás qué lengua le hablabas con estos? No, no, no sabía la lengua hablar. En dos palabras se veían. Au, Raus, Austen, a mí desde Zen. ¿Me puedes contar un poco el trabajo que hacías tú en esta grota nuclear que había ahí? No, a Ebense. Ah, a Ebense. No. ¿Ahí no laboraste, a Ebense? Ahí no había trabajo. Ahí era uno de los últimos campos que estábamos ahí. ¿Y no laboraste tú en la grota nuclear ahí, que había grotas? Sí, fue a ver, no sé yo. Fue Maricotra que fue a ver ahí yo. ¿Me puedes contar? Me dije, no, nosotros no laboramos ahí. ¿Cuál lo hacían ahí ahí en tu? ¿Te acordás por lo que hiciste? Estaban cavacando en la mina para aparecer que, para topar esto que, bomba atómica que hay, no sé cuál. ¿Cómo se llama? ¿Quién te duchó esto? Que tengo sentido ahí. Sí, ¿alóa tú fue, para curiosidad fuiste a ver? ¿Eh? ¿Por curiosidad fuiste tú a ver? Sí, para ver, al final. ¿Cuál lo viste? Ahí al lado, me rí, entendí, y manté y me fue. ¿Mas cuál había ahí en tu? Los operadores que estaban hablando ahí, mucha gente que estaban hablando ahí. ¿Quién sabe la lengua, quién sabe hablar, nada? ¿Mas cuando tú arribaste ahí te dejaron entrar? Ya sabía que era un prisionero, ¿no? Sí. De la divisa que tenía. Sí. No hablaban nada. Me espantamos de ahí, no sé cómo tuve el coraje para ir a ver ahí. ¿Me puedes contar? ¿Cuál lo hacías? No me acuerdo, no me acuerdo. ¿No te acuerdas que fuiste ahí a riento? Pues sí, no me acuerdo nada, María Rebeca. ¿Nerd, te he dicho de esto, de la mina de ahí, que se llama? ¿Nerd, te contó esto o no? Al parecer, sí, me contó un poco. Se acudió al parecer, no sé. No mucho. No mucho. Dicho que era mucho flaco. No. ¿Te acuerdas que había huesmos de cosas ahí, no? No. Huesmos no tengo sentido. Eras grutas grandes que había, muy grandes. ¿Qué te acuerdas de esta? ¿Cuál era el que te quería contar otra cosa? Me le dí a punto. ¿De los campos había gabinés o estaba afuera? Barilis, ¿cuál lo hacías? ¿Qué te acuerdas del gabinés que había? Había gabinés, puede ser, no me acuerdo. Me dijiste que había barilis afuera y que estaba tanto frío para ir afuera, el último debía de vaciar. No es barilis, es calderos. ¿Me puedes contar un poco? A ver, en una baraca. ¿Era afuera o arriendo? En una baraca, había baracas ahí, ¿entendían? Lanzaban los prisioneros ahí, el prisionero que de noche quiere pichar, quiere volunar, quiere cagar, no sé cuál, ¿entendían? Entonces, el último que quedaba ahí, después que se iban a la labor, no sé cuál, venían y obligaban los almanes, Tomás Caldero, va a echarlo a Brux, va a hacerlo y traerlo aquí. Y ya muchos lo hacíamos. Y a mí me llegó, yo fue ahí y vine. ¿Vos tenías de ir al gabiné para no ser el último, me contaste? Para no tomar el último. ¿Cuál es la condición de... Sí. ¿Querías decir una cosa? ¿Cuál es la condición de... 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 ¿Cuál es la condición de 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 la que estamos ahí juntos en la liberación. Madricodro, que nos llevaron a Italia, atravesamos de Borzano, Isbruck, Isbruck, Modena, Modena, Firenze, Firenze, Roma, y Roma, hostia, líder de Roma. ¿Me puedes, antes que vamos a ir ahí, ¿Me puedes contar, cuando estabas en Ebense, ¿cómo supisteis tú que era el fin de la guerra? Que vinieron gritando ahí. ¿Me puedes contar un poco? Vinieron gritando. ¿Quién vinieron gritando? La gente de ahí que conoce la lengua. Sí, ¿cuál? Y tú no te demandasteis cuál... Los americanos ya vinieron. ¿Y si fuiste a gritar, ¡Viva la guerra! Ya venimos, ya salvemos, ya salvemos. Ya salvemos, si nos da ir ahora ahí, ¿entendés? Y mi mamá me dice, ven aquí, que nos vamos a tomar ahora. Dice, nos vamos a llevar a la Suiza para sueñarnos. Dice, yo, yo no. Yo voy a quedar aquí, y no puedo. Después no había uno que era con el perfil italiano, se quedó ahí con el nero. Yo... Dime de nuevo, ¿cuál se pasó? Porque no la registró. ¿Cuándo... Vinieron los americanos. ¿Cuándo sentiste tú, cuánto tiempo antes del fin de la guerra, supiste tú, cómo supiste que era la liberación, que era el fin de la guerra? Ah, sí. Y no había más, supimos el 5... La data sabíamos allá, ¿entendés? ¿Qué data era? La data, el 5.000, 1945. ¿Cuándo se pasó este día? Aquel día ahí que gritaron, escapó que ya arribaron los americanos y rusos, ¿entendés? Escapó la guerra. Ento a nosotros para tomar los números, data de nasta y todo, nos dio una cartita a nosotros, allá, los americanos. No tiene la cartita, a la mía quedó en Italia, me lo dieron de un abogado. ¿Me puedes contar exactamente cuál era la reacción tuya cuando sentiste que era la guerra? Nos alegrimos, empezamos a agarrar esa fin, la guerra que escapó, ¿cierto? Sí. Bueno, pensamos, ahora es cuando vamos a salir de aquí para irnos en Italia. ¿Cuánto tiempo más quedaste en el campo después que arribaron? Un mes que di hoy. ¿De qué te quedaste un mes? ¿De qué te quedaste un mes ahí? Yo, que no quise ir a la Suisse. ¿Me puedes contar cuándo se pasó? Si fueron ahí con un camión a la Suisse para soñarse allá en el hospital, para ver cuál es lo que tiene. Yo le dije, no tengo nada. Yo no voy a decir, yo voy a estar aquí, finalmente puedo. Entonces, cuando hasta para escapar un mes, vale que vinieron al hospital ahí, miraron, bueno, 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 no, estás bien, no tienen nada, escapó. ¿Cuándo vinieron los americanos y cuando todos, como dijiste, estaban gritando de la alegría? De la alegría, gritando, gritos igual, la libertad, que la guerra escapó, la guerra escapó. ¿Pensaste tú a la familia? ¿Cuándo pensaste? Nada no pensé, pensaba que íbamos a salvar yo, lo estoy diciendo, íbamos a salvar nosotros. ¿Tú te lo creías, que te salvaste hasta este punto? Yo no lo creía, yo no estaba creyendo. Cuando gritaron, escapó la guerra, 5.000 de 1945, la liberación, fue esto. Ahí fue esto, 5.000 de 1945. Vinieron, los dos no vivió, americanos, nos dieron una cartita, nos quedaron el nombre, en la cita, toda la data, entiende, esas cartitas, como un documento. No es latín, ni la tomó en Italia, la mierda de choy. ¿Todo este tiempo que pasaste en el campo, tenías todavía esperanza de vivir? ¿Cuál? Ni pensábamos nada. ¿Continuabas cada día? Continuamos, sabíamos. ¿Cómo fue? ¿Me puedes contar? ¿Cuál te dio la gana de resistir, de continuar? ¿De continuar? Sí. Que tenía la fuerza, yo sé. El Dios me dio la chance de vivir, porque hay revoluciones, yo rogaba al Dios, entiendes, que yo daba así, de acá, cuando era, Maseu, y me decían, el Dios que te dé la salud, el Dios que te dé la salud, el Dios que te dé la salud, con una firma de Jesús, se afirmó, y me salvó, y yo, así no es. Y decía, Arbit, me daba la shima, me daba todo, ahí en los campos, tú le digo yo, me daba, entiendes, y Dios me sintió, y me salvó, que era muy bueno, y de ahí en la bola aquí, y la hago la oración. Siempre. Esto tuve de chico yo, que arrugaba. ¿Me puedes contar, cuando vos fuertes de Ebensee, con los americanos? ¿Cuándo se pasó? ¿Cómo se? Nos fuimos a Borzano. Sí. De Borzano fuimos a Eastbrook. Sí. Había unos americanos ahí. ¿Con cuál of vos fuertes? Era cerca de ahí, ¿no? ¿Caminates? Sí, a pie, era cerca. ¿No fuertes con camiones? No, nada, camiones que van a venir, camiones. Vinieron los camiones de alegría, después de dos, tres días de la recé, entiendes, estuvimos ahí, nos tomaron, nos vieron dentro del camión, y nos dieron los americanos, un paqueto grande de chocolate, a este bobo, a cada uno, a mí me la robaron, me quedé sin nada. Vino una cesta, dice, te voy a dar una mitad del paquete mío, que no vieron. Me la robaron, se venía, me quedé sin nada, cosas. Entonces, estuvimos en el camión ahí, todos ahí arientú, hasta diez años de fuimos, del camión, nos llevó a Modena, de Eastbrook, Modena, Modena, ¿Modena es en Autriche? ¿Anda es Modena? No, Modena es en Italia, Alta Italia. Alta Italia. En Austria. Es la frontera ahí. La frontera. Nos llevaron a Modena, de Modena, nos llevaron a Ferencia. ¿Para qué, te quedaste ahí, o ya eras de tránsito? ¿Cuánto tiempo quitaste ahí? Dos, tres días, no sé. ¿Cuál, Andy fuiste? Ahí, en, en, Ferencia. Diferencia, fuimos a Bologna. Sí, a Puerto Haná, encontré ahí. ¿Andy, vos echaste cuando fuiste? Ahí, ahí en Bologna, había de la congregación, fue ese que había casa, judía. No te acuerdas, no era hospital. No, no, de la congregación judía que había, fuimos ahí, ¿entendés? ¿Y cómo comunicabas con esta gente? Sí. Sí, se dio de los muestros en español. ¿Hablabas tú en español? Sí, en iglesia, ¿qué sabe? Por la fe no sabía hablar en Colombia. ¿Ma tú no tenías ministerio de hospitalización después del campo? No, no, no tenía ministerio de hospitalización. No tenía ministerio de hospitalización. No sabía hablar. Cuando la gente se salvaron del campo, hay muchos que comieron demasiado, al parecer. Sí, ¿es verdad? Sí, es ahí, en el campo. Sí, y se murieron cuando... Es justo en el campo, diez veces, parece. Sí. Ahí llegaron los americanos, dieron a comer monchú. Había también jazinos ahí, ¿entiendes? No estaban amizados a comer. Tanto comieron, ¿entiendes? Y empezaron a morir, y se aprecibieron que lo que dieron, que no debían de comer. No debían. A mí me la robaron para que tú quites nada, yo no comí. ¿Entiendes? Y empezaron a morir a la gente de tanto que estaban comiendo, no estaban... y los estómagos no estaban empezando a comer, ¿entiendes? Y ahí era feble. Ahí se metían, metían, y te la boca. Los americanos se aprecierían, y dieron, ¡stop! Había un primo hermano mío, que se llamaba Salvo Hassan, primo hermano. Este, después de la liberación, tenía fiebre. Vinieron los americanos, le metieron el termómetro en la boca, ahí se le pareció chingón, amascó, el mercurio que había, entonces se engordió, y se murió. Un macevujén. ¿Qué picado? ¿Hizo todos los campos? Salvo Hassan se llamaba. ¿Qué picado hizo todos los campos, a la fin? Todo eso, a la fin murió el profe, en la... en el merancio que tenía la fiebre. ¿Entiendes? Murió. Salvo Hassan se llamaba. Era el padre de ese, como papu hermanos. ¿Cuándo arribaste en Italia, tenías ideas de tú, lo que querías hacer? Estuvimos ahí dos años en Roma. Sí, pero tenías, tenías idea de lo que ías a hacer, cuando te liberaste? Yo me creé a la América, cuando supe que mi hermano murió en el Congo, en el 45, cuando yo fui liberado, mi hermano murió, y dejó todo a venir suriano. Cuando yo fui al Congo, ¿entiendes? Y si me vieron que tenía parás, yo que mi hermano dejó parás ahí, me las dio a venir suriano, me las metió en la banca, y mandé una partida a mi hermana a Israel, ochenta milera, no sé, y la otra mitad tomé yo, la tenía en las paradas, hice la casa ahí, construí, y magasins, y todo, ¿entiendes? Y empecé a laborar. ¿Me puedes, antes de continuar esto, ¿me puedes contar cuándo te arribaste en Italia? ¿Ah, en Italia? Sí, ¿cuándo arribaste? En Nostia fuimos a Nostia, había del gobierno italiano, creo, que nos dieron a comer, en una casa de ahí, comer y beber y echar y todo, que nos daban ahí, continuamente a comer, por mucho tiempo, ¿entiendes? En Nostia, al lido de Roma, en Nostia, y pasamos ahí, después de esto, ¿entiendes? Venían, sentimos que mandaron parás de la merca, de la congregación para los judíos que se salvaron del campo, con mis hadas que nos estaban dando. ¿Cuánto era en Nostia? ¿200, 300, 300 al mes? No sé cuánto parás que nos daban de la banca y con estas parás vivíamos. Después, cuando supió que mi hermano en el Congo, que me murió, que me dijo todo. Espera, antes de ir ahí, ¿me puedes contar antes de partir al Congo, ¿te casaste en Italia? ¿Me puedes contar? ¿Que me chargé en Italia? No, cuando, cuando arribaste en Italia y que te remitiste un poco, ¿me puedes contar? Sí, ¿te casaste ahí? ¿Me puedes contar? De Italia me fui a Bélgica. Sí, ¿te casaste en Italia primero? ¿Casar? Sí. Es en Roma que nos casamos. Te casaste en Roma antes de partir al Congo. Conocí a la mamá, ¿sí? ¿Entendés? Nos despuesimos y después nos casamos no al católico, al tribunal del gobierno. Sí. Demandimos, no quisieron hacer, después de atrás querían, después dijeron, que había una que vino de ahí, ¿entendés? Que fue liberado, que talmente dijo que la mujer se murió, la mujer estaba viva, y él estaba casado a otro, dice, no hay dar, no hay dar licencia para esto, dice. Había un judío ahí, Ahadef, uno de los ricos, dice que los almanos no dieron nuestra carta para la liberación, todos murieron, dice, los que salvaron son esos, ¿entendés? No fue nada. Me casaste en cena civil con la mamá, esa fue la mamá que lo preñaba de ti, entonces me fue a partir yo, te decía que de cinco meses era, no sé, antes estaba preñada y Andrina estaba preñada y tú y la mamá estaban preñada, después de un año que yo me fui, la mamá parió y Andrina parió en la casa de la mamá que tenía, entonces parió a morir y pues pasabas de un mes al otro y después de ahí, como que pasó un año, la mamá, ¿entendés? le dieron el adreso del teléfono yo de Vidal Romano que estaba en Bélgica, vas telefonar a Esti y te va a pagar el viaje, telefonó a Esti, le pagó el viaje y fue a Bélgica, ¿entendés? Después le pagué yo a Suriá, a Vidal Romano, de las parás. ¿Te puede demandar una cosa? Espera, te apareció. Entonces, tomó el viaje de la mamá, tomó el avión, con tu seis meses era de ti, que tenía en brazos y arribó al Congo la mamá. Arribó al Congo, abajaba con este, ¿cómo se llama? en el sim, y aixaba, capelotó, y mujeres usaron, ¿sabes? Vuestruxo, vuestruxo a la mamá apuntía en brazos tú, te truxo a Cincenta y ahí quedémos ahí juntos. En Cincenta. ¿Qué es lo que me enseñaste tú?